En este mismo ejemplo vamos a modificar los circuitos creando un juego de barras para cada tipo de circuito, es decir, uno para motores y otro para los circuitos de alumbrado. Y vamos a crear también un estilo nuevo en los motores. Cambiaremos un motor estándar por uno con arrancador. Vamos allá. Creación de los juegos de barra. Para ello tenemos que acceder a los circuitos ya creados. En este caso voy a seleccionar un cable y los cables del mismo circuito. Pulso por aquí y se seleccionan todos. Ya puedo acceder a las propiedades del circuito. Comprobamos que estamos en el circuito de alumbrado 1 y aquí vamos a crear un juego de barras. No puede tener más de 15 caracteres. Así que vamos a escribir, por ejemplo, CGT-JDB-A alumbrado. Y validamos. Ya tengo un juego de barras creado para el circuito de alumbrado. Ahora voy a hacer lo mismo para los motores. selecciono los circuitos motores, propiedades de los circuitos y aquí vamos a decir CGT-JDB motores. Validamos. Y vamos a comprobar. Vamos al explorador caneco y nos damos cuenta de que cuelga aguas abajo del CGT un juego de barras llamado ALU. El cual cuelga el circuito de alumbrado y lo mismo pasa para los tres motores. Ahora vamos a cambiar el estilo a este motor. Ahora voy a seleccionar el circuito motor. Propiedades de circuito. Y a este motor le voy a indicar una clase nueva. Aquí aparece una ventana de estilos de circuitos y aquí voy a cambiar el motor estándar, que era este, por un motor con arrancador. Esto va a cambiar las propiedades del circuito cuando lo exportemos hacia canecovete. Validamos y validamos de nuevo. Y ya está.